Siempre la recuerdo, creo que me recuerda ese pasillo naranja del estadio de Houston. Fue un golpe muy fuerte que recibí, al principio pensé que no podía hacer nada grave, tenía bastante confianza en que no podía hacer nada grave y la primera evaluación no me salió nada de fractura en los huesos por dicha y luego cuando me hacen unas resonancias más profundas es que ven el problema de mi cartílago y el tobillo y ahí me dicen que tienen que operarme, esos fueron días bastante duros para mí porque es mi primera lesión que he tenido y el estar tanto tiempo fuera de las canchas para mí nunca lo había tenido así, han pasado cuatro meses desde que me operaron y este ha sido un proceso bastante largo para mí. Fue bastante fuerte los primeros días luego de la operación, que no podía caminar, que andaba en muletas, para mí fue bastante fuerte porque no había estado así nunca, nunca me lo había imaginado. El futbolista pasa por este momento bastante fuerte y lo importante de eso es ya que ha pasado el tiempo pienso y que mantuve la calma y que mantuve trabajando y que ya por lo menos veo una luz al final del camino y que puedo volver a la cancha pronto y regresar en esta misma temporada. La primera vez que pisas el campo sientes ya más como un alivio, como que estás cerca, como que ya las cosas van por buen camino, que ya ese camino oscuro que venías caminando y que ya lo estás dejando, ya gracias a Dios estoy en campo corriendo bastante, me he sentido bastante bien, sin dolor en el tobillo y voy por buen camino. He aprendido a que este camino tiene bastante sacrificio, la profesión de ser futbolista tiene muchas cosas buenas, también muchas cosas malas, esta es una de las cosas malas que he pasado, como dije cuatro meses bastante fuerte, fue un momento duro para mí porque ya estoy a punto de terminar esta lesión. Una de las cosas que tiene este club es eso, que el jugador que está lesionado, por más que tenga su cabeza perdida, hay grandes compañeros, es una gran familia, gracias a ellos mi lesión fue un poquito más, la pude soportar más, de una forma alegre, en esos días que la pasábamos mal, estar con ellos es increíble, es un ambiente bastante bueno, gracias también al equipo de recuperación médica, que me brindó un trabajo excelente y gracias a ellos hoy puedo saborear eso de volver a estar en cancha, de poder tener una esperanza de regresar a la cancha a disputar partidos oficiales.